Dios es Is de Cúcuta, 66 años, dando testimonio gozoso de fe y esperanza en Jesucristo. Casa de Encuentros El Tabor, un lugar para encontrarse con Dios y consigo mismo. Esta casa de retiros ubicada en el municipio de Chinácota, un lugar con amplias zonas verdes, áreas de reunión, dormitorios y capilla, a la cual pueden asistir los movimientos apostólicos de esta iglesia particular, organizaciones públicas o privadas, colegios, entre otros, con el fin que pueda promoverse entre sus miembros momentos de oración, reflexión y actividades lúdico-pedagógicas, con el propósito de vivir una experiencia espiritual dentro de un ambiente apartado y reflexivo. Dios es Is de Cúcuta, 66 años, sembrando caridad, esperanza y fraternidad.